¿Alguna vez te has preguntado quién estuvo antes de ti en el suelo que hoy estás pisando? No existe un sitio en el mundo cuya tierra no tenga memoria. Todos pertenecemos a una dinastía que tiene origen en algún lugar de la tierra y que recorrió millones de kilómetros hasta convertirse en una etnia, tribu y cultura. Pero, ¿no sería interesante conocer la historia y las raíces de ese lugar al que tú llamas hogar? Con tierra nativa es posible. Se trata de un mapa interactivo que muestra la historia indígena de la zona en la que vives. Esta aplicación pretende ser un apoyo para lo que hoy sabemos y conocemos de la historia del mundo, invitándonos a explorar zonas desconocidas y que nos lleven a estudiar a fondo las culturas que ahí habitaron. Para hacer uso de este mapa, lo único que necesitas es proporcionar el código postal de tu casa y dejar que su algoritmo busque los datos de los antiguos pobladores de esa zona. Con este mapa, nos queda claro que no basta recorrer los museos y zonas que albergan restos arqueológicos. La historia también está ahí en el lugar que habitamos y que se extiende hacia lo tecnológico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!